¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, como veréis por el título, os traigo un haul. Este haul es de Vine Coins y ¡empezamos! Y bueno, ¿sabéis que los precios los dejaré aquí por la pantalla? Intentaré dejaros también los enlaces directos abajo en la cajita de información. Si no estáis suscritos, suscribiros, darle a like y muchísimas gracias por ver mis vídeos. Espero que os guste y ¡a dentro vídeo! Lo primero que os quiero enseñar es este collar, es en perlas. Tiene desde perlas más pequeñitas a más grandes. Es bastante sencillito, pero sé que va con cualquier cosa y me gusta un montón. El siguiente collar es este, es en dorado. Parece que es como de metal o algo así, pero no. Ya suena plástico, lo único que tiene de metal es esta chapita. Queda súper bonito y la verdad da un toque súper diferente a nuestros looks. A mí me encanta y lo pongo muchísimo. Ahora empezamos con la ropa de complementos, bueno, accesorios. Solo tenía esos dos collares, ahora empiezo con la ropa. Empiezo por este jersey. Este jersey es así, un tono beige, un poquito maquillaje. Se ve un poquito viejo porque lo he usado muchísimo. Lo puedo recomendar un montón porque es súper finito, pero al mismo tiempo calienta muchísimo. Qué decir, pues no es ni largo ni corto, es a una medida perfecta. Y las mangas sí que te dicen un pelín cortas, pero es muy muy bonito y la verdad es que lo recomiendo, pero al cien por cien. La siguiente es esta blusita que es así en un color pues rosa, coral más o menos. Ya veis que tanto la parte de abajo como por las manitas y por el cuello tienen como este corte así en semicírculos ondulados, ¿no? La primera de todas es esta, es así en un estampado floral que este verano pues viene en cantidad las flores. Y ya veis, es una blusita normal y corriente de mangas sisas, un estampado bastante chulo con unos colores muy vivos. Aunque, bueno, lleva algo de marrón y tal, pero son muy vivos y queda súper bonita. Esta es una estampada así de lunares en color blanco y la base de la cabeceta está en un color negro. Me gusta muchísimo y hasta sin duda es la que más me puse y no sé por qué, pero yo creo que tiene, no sé, veo la calidad como mejor y tal. Aunque sea en mi modelo lo veo mejor y esta es la que más me puse. Por último, quería una camisa de rayas y, bueno, pues he decidido cogerme esta. Es en blanco y negro, claro, las rayas se llevan en blanco y negro, lógico, Ana, bien, un aplauso para mí. Bueno, eso, unas blusitas en blanco y negro de rayas. Y, bueno, chicas, esto es todo, han sido unas pequeñas cosillas, pero que son bastante útiles, de precios bastante económicos, como no. Espero que os hayan gustado, que os suscribáis, le deis a like y, sobre todo, que veáis mi siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!